hola amigos bienvenidos a este primer episodio de la serie juguemos europa universalis 4 como los incas esta una serie que va a ser posiblemente es complicado un poco es difícil porque los incas bueno y toda la región de américa tiene este problema que es la tecnología de los andinos lo cual hace que lo ven allí con el grupo de tecnología andino los niveles de tecnología son 150 por ciento más caro o sea que vamos a tener la tecnología va a ir muy lentamente y además hay restricciones no se pueden crear flotas etcétera eso significa que hay un punto uno empieza a hacer conquistas etcétera de colonización posiblemente dentro del del de la de la continente pero en algún momento van a llegar los europeos a colonizar lo que ellos llaman el nuevo mundo que para nosotros es el viejo mundo y pero vienen con una superioridad tecnológica gigantesca lo cual hace complicado esto puede suceder que todo lo que uno haya hecho en una guerra o dos guerras que hagan los europeos con nosotros que con su superioridad tecnológica pues nos destroce en el caso de esto yo tengo la expansión que se llama el dorado y al como sea bueno yo tengo todas las expansiones pero en particular el dorado le da bastante sabor a jugar en américa sea bien sea en centroamérica méxico y perdón o sea los aztecas o los como se llaman estos los mayas o los incas en nuestro caso yo agarro los incas porque pues me gusta más veo como más posibilidades y por una razón en particular que nunca he explorado si vemos acá todas estas razones de estas naciones y son reinos nación independiente excepto este pequeñito que está acá lima isma es un estado teocrático hay muy pocos estados teocráticos en el juego y nunca lo jugado así así que me interesaría ver qué puede pasar allí si vemos allá de la tolerancia de la fe verdadera 2-1 cambio mensual de autonomía menos punto 05 eso significa bueno eso cambio mensual de autonomía menos punto 05 diplomático más 1 relajación del foco nacional no estoy muy seguro que signifique eso pero menos 5 pasa si es caos otro lo mismo así que no hay diferencia allí no estoy muy seguro que signifique eso pero bueno comenzamos con el sacerdote irma isma 3 más 3 más 3 ok decente entonces bueno vamos a jugar como es por lo demás bueno ahorita vamos a hacer la introducción histórica cuando empiece el juego como siempre me gusta dar un pequeño ambiente histórico de donde estoy jugando en todas mis series cuando miren todos estos bosques que están acá los vemos acá políticamente no se ve tanto pero en el mapa geográfico wow puro bosque y montaña por supuesto entonces veamos qué sucedió o sea cuál es el ambiente histórico que estamos en 1444 por supuesto la religión es la inca que según la leyenda orales por ahí por el siglo 12 más o menos es supuestamente habían tres cuevas en las montañas donde en la cueva central salieron cuatro hermanos y cuatro hermanas ocho hermanos en total y en las otras dos cuevas salieron el resto de la población que sería la población inca según la leyenda el hermano mayor tenía una vara dorada una vara de oro o un palo una vara bastón y donde ese bastón cayera en el piso allí se iba a formar se iba a formar la el originar la población o el reinado digamos inca y eso sucedió en cusco sin embargo bueno nosotros estamos acá y aquí es donde está el el rey empezaron a expandirse por militarmente y políticamente diplomáticamente diciéndole a los a los vecinos mira mira todo el oro que tenemos de las montañas que oro no todo no sólo oro pero joyas preciosas y más lo que sea y se los mostraba y les decía mira tú eres líder de esta gente nosotros tenemos más tierras más más riquezas te puedes unir con nosotros por las buenas y se te harán mucho más rico de lo que eres ahora o por las malas así que por diplomática y militarmente crecieron y se llevaron prácticamente todo lo que esto que está acá la zona de la cordillera gran parte de perú sino todo lo que es actualmente perú ecuador bolivia no sé si paraguay no estoy seguro pero la mitad de chile hasta acá creo que llegaron hasta acá históricamente incluso hoy al norte fueron hasta partes de colombia no llegaron a venezuela prop parte sur de colombia entonces lo que sucedió fue cuando llegaron los españoles en 1500 bueno llegaron 1592 pero cuando se encontraron con ellos pizarro creo que vino con en una zona de exploración desde panamá hasta el sur hasta el sur por acá y se consiguió con la leyenda de la leyenda no pues la historia de atahualpa creo que era que era el líder de esa de los incas pues bueno simplemente el problema es los incas acababan de llegar de salir de una guerra civil entre dos hermanos sin embargo los españoles apenas eran unos 200 mientras que los incas tenían soldados 80.000 aunque sea mucha superior superior tecnológica históricamente 200 no podían contra 80.000 así que los españoles se se valieron de de subterfugios de diplomacia de corrupción de ofrecerle a las poblaciones que que eran oprimidas por los incas diciéndole miren nosotros somos mejores los podemos liberar y de allí sacaron soldados tecnológicamente y lo que trajeron los españoles en lo más fuerte el arma más poderosa que trajeron no fueron ni los cañones ni los mosquetes con pólvora ni las armaduras de metal brillante nada de eso el arma más poderosa que trajeron los españoles fueron enfermedades en particular la varilla la viruela euro los europeos el adn de los europeos que se yo ya estaba el sistema inmunológico ya conocía todas esas enfermedades por cientos de años cuando llegaron acá esas enfermedades nunca habían tocado a américa así que la viruela en particular mató decenas de miles de gente en el imperio inca lo cual unido a todo lo otro pues hizo que los españoles conquistarán eventualmente todo esto pues nuestro trabajo va a hacer cambiar esa historia no sé si esa parte de las enfermedades existirá en este juego tal vez como eventos o algo no lo sé no lo sé vamos a ver geopolíticamente como está un pequeño estado apenas somos una pequeña provincia lima con cuatro mil soldados tenemos 4 mil infantería una de las cosas que creo que no se puede hacer ni siquiera que yo quiera es fíjense que estamos en tecnología no sólo es mucho más lenta la adquisición de tecnología con esa 150 por ciento penalidad que tenemos sino que además empezamos en uno o sea nos va a costar todo ese cantidad de puntos administrativos para llegar a dos que es como empiezan los europeos o sea no tenemos es bastante difícil posiblemente el juego se termine en la serie se termine apenas lleguen los los españoles y nos den coñazos por todos lados pero ya lo veremos eso es parte de la parte de la de la de lo bueno del juego pues no hay que no hay que rendirse veamos qué más tenemos en cuanto a ideas ideas las ideas aymarán nuestras tradiciones aymarán nos otorgan 10% rendimiento del rendimiento de la producción 15% defensa de fortalezas que no tenemos no sé por qué nos dan eso y cuando hayamos adaptado las ideas todas las ideas modificador de bienes producidos más 10% de nada nada es bueno en verdad realmente nada el rendimiento de la producción es bueno supongo porque a la principal entrada de dinero que vamos a tener es por minas de oro que hay en lugares aquí tenemos telas pero cuando conquistemos fíjense que aquí tenemos oro que da dinero y de inflación mientras más conquistemos aquí hay otro cusco no le di al mismo cusco debe haber más aquí hay otra puno posiblemente en las colores en las provincias que no conocemos allá no lo sé pero con dos provincias de oro ya por ahí ya empezamos bien en cuanto a dinero así que si hay un rendimiento de producción que nos dé 10% más sobre esa producción de oro pues mucho mejor tenemos tres diplomáticos empezamos viendo las ideas a ver las ideas amaran la primera idea costa de la idea menos 10% o sea que está bien después que agarramos la primera idea las demás van a ser más baratas después agarramos las primeras tres ideas que rellenen esto que las demás van a ser más baratas después un consejero posible ok desgaste terrestre esto no en verdad es inútil digo yo porque la idea es que nosotros conquistemos todo o vas a ir a los avasallemos posiblemente sea mejor conquistar no lo sé ya lo veremos en el juego en la serie desgaste terrestre atrición menos 10% lo cual es bueno porque todo nuestro territorio es montañoso así que eso ayudará prestigio anual ok moral de los ejércitos eso es bueno modificación de costa de estabilidad menos 15% pues no sé si eso nos afectará o no velocidad de reclutamiento menos 10% son ok entonces el plan de la serie por supuesto tenemos un problema serio somos más pequeños que nuestros vecinos y el territorio es montañoso o sea que la única forma de ganar es que nos ataquen ellos no nosotros a ellos yo no tendría que ser diplomáticamente con aliados buscar cuáles son los aliados más poderosos los estados más poderosos y aliarnos con ellos me gustaría agarrar por supuesto agarrar a cusco a través de huanca conquistarlos ellos antes que cusco los conquisten posiblemente con una alianza de esto es un país no esto son regiones colonizables hacer una alianza con huila posiblemente y atacar a aquí a huanca anexarlo posiblemente guana o avasallar no lo sé con la ayuda de ellos y posiblemente la ayuda de chim no no creo que pueda ser ayuda con todos porque van a ser mis rivales probablemente y una y bueno y a tratar de agarrar cusco lo más rápido posible son por sus por sus provincias de por cusco pues la región dorada de oro vamos a ver qué misiones especiales hay mejoración nuestro mejora nuestro prestigio formó una alianza con huanca mejora las relaciones con huanca decisiones nacionales está aguanti suyo esta es especial el imperio los incas veamos una vez uno de los muchos pequeños reinos regionales nuestro estado ahora tiene tierra en las cuatro regiones de los andes nuestro reino se ha transformado en algo más grande un poderoso imperio de muchos pueblos unidos bajo una fuerte clase de gobernantes para nuestros súbditos somos simplemente sus amos los incas ok esto significa creación del imperio inca y necesitaríamos bueno necesitaríamos cusco y está cajamarca bueno básicamente tenemos que conquistar todos nuestros nuestros vecinos cusco cajamarca no lo veo por aquí cajamarca aquí está al norte pues si no veo no veo no veo guancabélica 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 y no lo veo tampoco chanchán bueno chanchán está aquí uno de los siguientes tiene que ser cierto tengo núcleo provincial en chanchán o núcleo provincial en quito o sea no hay conquistar a chanchán ni a quito pero a uno de los dos y hacerlo núcleo y lo mismo con puno o tíauanaco puno o tíauanaco puno está acá tíauanaco tíauanaco uanuko ok me ganaron ¿dónde está tíauanaco busquémoslo tíauanaco voy por allá abajo ¿puno o tíauanaco? uno o tíauanaco tíauanaco y puno uno de estos dos ok bueno se ve más fácil que sea puno a menos que me alíe con ellos para conquistar a cusco sí pero lo más seguro es que sea puno de resto está huanuco que lo acababa de ver hace poquito aquí está hacia el norte chanchán huanuco o sea la expansión al norte va bueno eventualmente todo pero quiero ver más o menos qué prioridades hay que hacer huancabelica qué nombres qué nombres bueno los demás son los demás son decisiones normales aceptar el cambio cultural inca es cultura dominante ya lo tengo estabilidad al menos uno o sea con subir la estabilidad uno ya puedo hacer esto que me da que la cultura inca se convierta en la cultura principal pierdo cinco estabilidad wow ok fomentar la adivinación también cuando tengo estabilidad uno isma consigue adivinación hasta el dos con lo siguiente de historia nacional menos uno modificación de costa de estabilidad más cinco está bien introducir los ritos iniciáticos induce la práctica de ritos de iniciación para adolescentes para encontrar dirección espiritual ok si tengo un teólogo me cuesta más la estabilidad y gano un poco de prestigio anual ok muy bien muy bien bueno saberlo religiosamente veamos religión inti en verdad no es la religión inca pero es la religión inti tolerancia a la fe verdadera más uno cambio mensual de autonomía y esto lo habíamos visto fuerza del ministerio del misionero local más dos no lo habíamos visto aunque esto bueno ya veremos pero tolerancia a la fe verdadera muy bien para todo el mundo pero si no eres de la fe pues está jodido todas tus provincias son de la fe verdadera si tienes un fuerte proceder no veo la parte donde están las reformas la tecnología vamos a comercio economía diplomacia enemigos ya tenemos a chimu y a huila estamos aquí huila ya es enemigo o sea que no nos va a ayudar contra huanca y chimu las dos regiones del norte que son las que yo esperaba que me pudieran ayudar ya me odian ok o sea estamos mal estamos mal dice que no tengo heredero legítimo donde está el heredero que decía el juego que era 111 o esa era la tecnología yo creo que no estaba viendo al heredero sino a la tecnología que tengo 111 no tengo heredero por ahora entonces ah que difícil va a estar esto me pudiera aliar con cusco para atacar a huanca y después pues y lo que no me gusta es que cusco es poderoso o sea que si me alió con ellos pues más bien los ayudaría pero lo voy a necesitar voy a tener que hacerme aliado tratar de hacerme aliado con cusco bueno no está tan mal o sea si me alió con ellos lo que tendría que hacer es estar yo siempre bueno no recuerden que ahora hay un cambio para que cuando yo hago una guerra y ellos me ayudan tengo que esperar 10 años para que ellos me puedan ayudar otra vez veamos quienes son mis rivales posibles bueno solamente tengo 3 posibilidades chimu que es obligado que más los mismos que me dijeron huila y huanca que quiero conquistarlos pues será tienen más ejército que yo tienen buena opinión de mí pero me aman o sea ellos pudieran ser aliados vamos a ver a cusco cusco me ama por la misma religión bueno todos deben tener esa misma religión menos 25 la única diferencia es que los rivales o sea por ejemplo ellos también me deben amar 25 la diferencia es que estos son neutrales mientras que cusco es amistoso o sea me puede ayudar en guerras ofensivas sin problema ok ok entonces veamos plan original plan inicial será que me alio con cusco y después ya cuando ya sea suficiente poderoso me voy contra ellos me preocupa que no tengo entrada al sur así que ellos van a estar con toda libertad del mundo de irse de atacar y seguir expandiéndose al sur no lo sé y además no puedo hacer reclamaciones acá que yo sepa porque no hago no tengo límite con ellos no hay posibilidad no hay provincia vecina preocupante preocupantísimo preocupantísimo es difícil yo creo que yo creo que agarré por ser teocrático agarré la provincia o el país más difícil para empezar pero bueno ya veremos ya veremos entonces vamos a empezar con nuestros diplomáticos vamos a hacer reclamaciones en Huanca me aman pero no los necesito quiero hacer guerra con ellos pero esa guerra será Cusco quien la haga bueno vamos a ver entonces las decisiones dice que Huanca quiere que sea amigo de Huanca el juego por decisiones por misiones este me da reputación diplomática más uno las dos me dan reputación diplomática una es mejorar relaciones hasta 100 la otra es ser aliado quien es rival de Cusco Huanca si yo me alio con Huanca me alio con Cusco definitivamente está complicado estoy pensando estoy pensando quiero hacer guerra con ellos que me ayude Cusco pero están ellos en el camino tendría que conquistarlos a ellos entonces y si los conquisto para que entonces Cusco pueda pasar por mis tierras no me sirven estas misiones pues nada me voy a aliar con Cusco voy a hacer reclamación en Huancavelica y tengo otro diplomático libre que bueno tengo dos voy a hacer reclamaciones en Juaraz no voy a hacer lo que necesito hacer embargo primero no voy a agarrar ninguna de estas misiones porque mejorar prestigio tengo que tener prestigio 50 tengo 5 a ver si salen misiones diferentes cuando baje las relaciones mías con Huanca vamos a ver que consejeros tengo primero económicamente tengo apenas una entrada de 1.94 que no es bueno obvio puedo bajar el mantenimiento de los ejércitos no porque en cualquier momento me atacan no tengo flota así que no hace falta cambiar nada aquí muy mal militarmente puedo tener dos ejércitos más no fíjense que no tengo caballería ni cañones no existe porque hasta que hasta que haga occidentalización así que a fuerza de infantería que más vamos a comprar militares también debería guardar dinero para comprar mercenarios pero por el principio no va a ser nada fácil dos infanterías vamos a bajar un poco el mantenimiento del ejército vamos a bajar no no tengo fuerte bueno tengo el fuerte automático que más vamos a comprar un buen general bueno no tengo muchas opciones vamos a comprar un general y salió lo peor que puede haber disparo que no sirve para nada no yo lo voy a botar prefiero no tener a nadie la otra opción es hacer que el rey el emperador o el dios el dios rey sea general lo cual sería un buen general pero si lo pierdo no tengo heredero y pues pierdo muchas cosas mercaderes que raro que el juego no ponga mercaderes desde el principio pues nada en quito que más solamente tengo en lima no acabación comercial y el otro mercader pues se queda sin hacer nada cuyaba está muy lejos rango actual 230 estoy en 100 ni siquiera puedo usar dos mercaderes bueno esperamos entonces que vengan esto y sigo haciendo las acciones para agarrar proyección de poder vamos a quitar la pausa ajá que está pasando aquí esto es nuevo heredero necesitado en igma o en igma como actualmente no tenemos ningún heredero designado para alto sacerdote irma tenemos varias opciones entre las que elegir un noble local aparece un nuevo heredero o una reclamación fuerte pierdo 5 devoción ¿es esa hora de devoción? no veo devoción en ningún lado legitimidad aquí está en vez de legitimidad se llama devoción esto representa el fervor religioso dentro de nuestro país cuanto mayor sea más eficiente será nuestra teocracia este nivel de devoción da los siguientes efectos o sea por tener 100 devoción tengo más 25% modificación de impuestos más uno prestigio anual ok empiezo con 100 así que no necesito ganar más puedo agarrar a un noble local me da 10 prestigio vamos a ver un doble extranjero otra reclamación fuerte la opinión de Wankas Wanka no me interesa que Wanka suba su relación conmigo el hijo de un mercader gano 7 educados casi nada o sea es es casi nada pero es bastante para en principio de juego pero no me no me da mucha emoción un teólogo talentoso aparece un nuevo heredero ganancia 5 devoción pues no me interesa porque tengo 100 y este tampoco me interesa creo que voy a ir con un noble local gano 10 prestigio gano 5 devoción gano 10 prestigio 10 prestigio es mejor que las otras opciones que había allí vamos a ver el nuevo heredero vamos a ver que heredero tengo heredero aquí está 1 4 4 muy bien 4 4 8 y 1 9 igual que este que tiene 9 pero distribuido así otra cosa que hay que hacer aquí es voy a hacer enfoque en administración porque lo mejor que puedo hacer es agarrar ideas ya que la tecnología cuesta tan cara prefiero usar los puntos administrativos o los puntos de poder en ideas y no en tecnología por lo menos por lo menos hasta que occidentalicemos entonces voy a hacer esto para tratar de llegar aquí a nivel 5 va a tardar mucho tiempo en que eso suceda pero por lo menos no tengo dinero para hacer consejeros por ahora me gustaría tener un consejero militar posiblemente o administrativo pero ya veremos cuando tenga más dinero por ahora quiero ver cómo está esto distribuido vamos a hacer ya hice el embargo comercial acá vamos a hacer un embargo comercial acá mis dos son rivales los dos son rivales ellos no sé si aceptaron ser mis aliados si, si son perfecto pues cuando se haga esto la reclamación en Huanca puedo ir a la guerra con ellos no tengo diplomáticos que enviar hasta el 12 de diciembre del 44 sin perder esta habilidad esperemos que sea yo primero antes que los demás donde está mi otro vamos a seguir esperando un día más vamos a subir un poco la velocidad un diplomático ha llegado ok se termina el video bueno está bien está bien vamos a hacer ya hice el embargo aquí embargando a Uyla embargando a Chimu me gustaría agarrar entonces ya que voy a hacer guerra con ellos hacer los rivales creo que no lo hice Huanca veamos si con esto cambian las posibles misiones el rival de nuestro rival está bien esa lo puedo hacer la opinión de Cajamarca sobre Igma debería ser fácil a menos que sean eh ¿dónde está Cajamarca? aquí está sí vamos a agarrar esa misión es más es más factible eh el rival de nuestro rival agarro eh Cajamarca ponemos un diplomático aquí pudiera hacer alianza y todo lo cual es bueno porque estos van a ser mis rivales vamos a hacer alianza con ellos y bueno y con eso terminamos este video entonces en el próximo video será el real juego una cosa que va a suceder es si tengo suerte y muevo bien mis piezas pues voy a conquistar esta zona y voy a empezar la colonización hacia el este y hacia el norte la idea es que para occidentalizarnos y cambiar nuestra forma de tecnología hay que estar continuo con una provincia de los europeos y ellos siempre empiezan por acá por el este por supuesto colonizando así que queremos acercarnos a ellos lo suficiente pero bueno eso ya sale en los próximos videos señores muchas gracias por su atención y hasta la próxima y hasta la próxima